No escucho, dale wey, dale vale, ey, síguelo Saltando, saltando, saltando El disco compacto volumen 1 de esta noche No que no traigan Oscar Duranza aquí ¿Quién dijo que no? Los que no lo llevan son los güeyes esos de allá de San Felipe del Progreso Que están haciendo el evento del próximo día, sábado 5 Ahí nos vamos Y el chibido para esos putos, 1, 2, 3 Venga Este es un test del sistema de broadcast de emergencia Este es parte de Luis Esvianoma DJ Primero aquí Después de donde tú quieras escucharlo Venga Don Güero Esta noche Con ese disco Con este mix Quiero agradecer Infinitamente a una persona A una persona que ha sido bastante importante Para que Oscar Dorantes entrara por primera base a Iztabaca Para que Oscar Dorantes Estuviera en todo ese territorio Y yo quiero que la cuenta de tres me regale un grito a la banda Para Publicidades Barrios 1, 2, 3 Pinche grito tan culero eh Voy a quitar la cosa Si voy a quitar la música porque no nos gritaron chido Entonces Ah verdad güeyes Un grito para Publicidades Barrios 1, 2, 3 Venga Manitas arriba Manitas arriba Ey, 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 ey Y que no levanten las manos porque no se bañó Mira que bonito Barrios Que no levanten las manos porque no se bañó Y las mujeres solteras donde están La música que a ti te gusta La música Venga Esta viernes comienza es una probadita del día de Ulises Vierna Venga Tenemos poco escenario Poco escenario Pero si tenemos un poquito Y nada más quiero a cuatro chicas que bailen sensuales en el escenario Porque les voy a arreglar playeras Quiero a cuatro niñas en el escenario A ver si me la sumen por ahí que la verá Allá atrás del escenario está la escalera Nada más quiero a cuatro niñas Porque vamos a arreglar playeras en el de hoy Yeah 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 Cuatro niñas en el escenario Allá atrás Tras cadena Venga 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 Ahí van las primeras dos Echo Hey Hay playeras Hey 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 Venga 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 mami ¡Suscríbete! Gracias por ver el video